Los sueños se alcanzan con compromiso, y muestra de ello ha sido el título de un CAF conseguido recientemente por los jugadores nacionales de la selección sub-15 de Guatemala, y con el propósito de rendir homenaje a estos jóvenes por este logro, Grupo Financiero Bantrap entregó el galardón al trabajador, que es la máxima distinción de la institución, con lo cual se destaca el esfuerzo y dedicación de estos deportistas. Estaremos brindando el galardón al trabajador, que es la máxima distinción que Bantrap entrega a los trabajadores, y hoy un reconocimiento para estos chicos de la sub-15, que lograron coronarse el pasado 4 de mayo en Costa Rica, y digamos siendo ya líderes y rectores del fútbol en Centroamérica, a través de este torneo, un CAF forward, y pues como sabrán Bantrap viene trabajando el deporte, viene trabajando y desarrollando ciclismo, y desde luego apoyando el fútbol, y en esta oportunidad las selecciones nacionales. Carlos Granados destacó además que se están haciendo los esfuerzos para que los seleccionados puedan realizar entrenamientos en España junto al Real Madrid, de quienes son patrocinador oficial y de esa forma hacer crecer sus habilidades en el juego. Estamos estudiando el tema, sí, y pues aún falta concretar algunas situaciones, pero justamente buscamos la formación de los muchachos. Finalmente, Bantrap asegura que se está poniendo en marcha un nuevo proyecto, donde buscarán en las áreas rurales talentos y destrezas en los jóvenes que tengan talento para jugar al fútbol. Guatemala está pasando por un buen momento futbolístico, tenemos la selección mayor, la sub-20 y ahora la sub-15, y una destacada participación de la sub-17, como vimos recientemente, pues tuvimos muy cerca de clasificar el Mundial, y creo que están las instancias, está FedeFood, hay muchas academias ahora en Guatemala donde los jóvenes pueden abocarse, y nosotros estaremos trabajando proyectos sociales a nivel nacional, donde estaremos también invitando y buscando estos talentos para que refuercen a la selección y para también motivar a las comunidades del interior.